Música Repsol previamente nos ha capacitado para poder hacer un trabajo en equipo Porque no solamente era el trato conmigo, sino va a ser con todo el personal que tengo a cargo Y que tenemos que hacer, ir de la mano Para que de esta manera la persona con discapacidad pueda desarrollarse Y se sienta incluido dentro del grupo Cuando ingresé a Repsol por primera vez me sentí bien Porque todo el apoyo que necesitaba para poder aprender Tanto el jefe de estación como los compañeros fueron muy solidarios conmigo Hubo bastante empatía Y me hicieron sentir parte del equipo Parte del equipo de Repsol ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias por ver el video.